ahora vamos con carmento que me genera también mucha intriga porque no sé es un artista como muy con mucha personalidad así que a ver qué trae empieza en tres dos uno empieza muy dulce y 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 suena así mucho a raíz no de lo que he escuchado de carmento puedo decir que esto también suena muy carmento y 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